La maestra Elvestre Gordillo, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación por seis años más, con 3.205 votos a favor. Sí, con 300.205 votos a favor de su planilla Innovación, Elvestre Gordillo Morales fue electa presidenta del Consejo General Sindical para el Fortalecimiento de la Educación, el nuevo máximo órgano de decisión del CENTE. La votación duró tres horas con 40 minutos y de un total de 3.287 delegados. Solo hubo 22 votos nulos. José Nieves, nuevo presidente del Comité Electoral, tomó la protesta a la nueva dirigencia que encabeza Elvestre y Juan Díaz de la Torre, electo como secretario general. Todos durarán en el cargo seis años. El Consejo General Sindical estará conformado por tres personas, una de ellas el presidente que tendrá todas las facultades que hoy tiene la presidencia del sindicato. La reforma estatutaria plantea que la duración del CEN sea de seis años en lugar de cuatro para empatarlo con la Administración Federal. Elvestre Gordillo Morales fue reelecta como máxima dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Elvestre encabezó la planilla Innovación, inscrita para participar en las elecciones con el fin de renovar la dirigencia del Sindicato Magisterial. Los delegados participaron bajo el principio de voto universal y secreto que depositaron en urnas transparentes. La lideresa magisterial, Elvestre Gordillo Morales, resaltó que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, es democrático, plural, fuerte y poderoso, así como el más importante de México y América Latina. Este sindicato es el sindicato democrático, plural, fuerte, poderoso, más importante de México. Hoy vivo con gran orgullo, con profunda emoción, con el alma de dar todo, todo lo que me reste para demostrar por qué somos libres, por qué estamos prestos al sindicato moderno, al sindicato innovador del siglo XXI, refirió Elba Ester Gordillo. En la misma sesión, El CENTE dio Luz Verde a un megaproyecto. Ofreció Elba Ester Impulsar Construcción de Ciudad Innovación en los próximos dos años. Se trata de un proyecto que, en 40.000 metros cuadrados, dará cabida a la nueva sede del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, y a otras instalaciones como la Universidad de la Educación, la Biblioteca de la Mujer, un teatro al aire libre y museos. En ese desarrollo se reunirán obras de arte que la maestra Gordillo ha coleccionado durante varios años, entre ellos seis lienzos de un mural que Diego Rivera pintó en Nueva York, pero que fue vetado, describió el arquitecto Enrique Norten, encargado del proyecto. La gran sorpresa y el gran regalo, de alguna manera, nos hace la maestra a todos nosotros y al país, es que ha recuperado esos seis murales y los ha traído a México. Los murales están totalmente restaurados, están ahora almacenados junto con toda la demás obra de arte, que es muchísima y que es parte de esta colección, indicó Norten. Norten presentó el proyecto ante los delegados del VI Congreso Nacional Extraordinario del CENTE, el cual fue aprobado a mano alzada por la mayoría visible de los 3.287 delegados. Aquí será el futuro de este sindicato, será la nueva manera de entender la educación en México, Expresón Norten. La ciudad de la innovación será construida en terrenos propiedad del sindicato que están ubicados en la delegación Cuajimalpa del Distrito Federal, en la zona conocida como Portal del Sol. Habrá una zona de alojamiento y amenidades, alojamiento para todos los delegados y visitantes que lleguen a la Ciudad de México, de otras regiones y de otros estados de la República. Habrá una importantísima cantidad de espacios culturales. En la Universidad de la Educación, explicó Norten, se podrá hacer investigación y formación de maestros. Además, todo el complejo contará con paneles solares para hacerlo una instalación autosustentable. Vamos a utilizar el 80% de la electricidad, que es muchísimo. La vamos a producir nosotros. El 92% del agua va a ser agua que vamos a recuperar de las lluvias. No vamos a pedirle agua tampoco a la Ciudad de México, señaló Norten. El teatro está inspirado, explicó Norten, en el World Tribe National Park for the Performing Arts, ubicado en Washington. También se contará con un museo de artes plásticas dedicado a la educación y otro denominado Museo de la Historia de la Educación en México, que será donde se exhiban todas las obras de arte reunidas por el Vester. Tras la presentación del proyecto, la maestra El Vester Gordillo tomó la palabra y dijo que la Ciudad de la Innovación será administrada por una asociación y que el proyecto ha sido posible 12 años después de que el gobierno de la ciudad les había negado los permisos para construir. Necesitamos formación de cuadros, pero esencialmente discutir y analizar gestión laboral, gestión sindical, tecnología, lobby en las cámaras, lobby con otras organizaciones del mundo, irnos preparando porque hoy ser dirigente no es solamente ser carismático, al menos nosotros no seremos producto solamente de ello, sino requerimos ser cada día más profesionales de nuestra función, eficaces. Bien, pues buenas noticias en el primer día de la reelección de El Vester Gordillo. Luz verde a este mega proyecto, la Ciudad Innovación, que está lista los próximos dos años. Les saludo cordialmente desde México, su servidor Adrián Ojeda Román. Luz verde a este mega proyecto, la Ciudad feudalmente desde México, suervir, Luz verde, entrechufic零 y colúque de su pinpointación en este 말씀드�ringida. Luz verde, entrecho, y uno trabajador, esta a esta mañana. Luz verde, entreten bean y rodada. Horta pl descriptions. Luz verde. Luz verde, trначалаها la Caudri. Luz verde, el Niño datasetsnicas de último dos es decirte Ör Different late dijo el observing.